No sabe lo que lleva y se lleva las sustancias pertinentes. Sé que es 24MX y no me va a patrocinar la vida. Este spray es una mierda, ¿vale? Se queda muy superficial y te empieza a gotear, te mancha la caja de filtro. Esto no me gusta a mí, tío. Mira, una cosa que... Tengo los vídeos ya seleccionados, como os he dicho. Hace mucho, mucho, mucho tiempo... Si llega a ver este vídeo, pues lo siento. Pero Nachete... Mira, no estoy suscrito, de hecho, con... Bueno, es que con este canal... Este es el canal de los streaming, ¿vale? No... No... No estoy suscrito a nadie aquí. Nachete, podríamos decir que fue el que inició el tema de los videoblogs de motos en España. Yo diría que es él. O si no fue él y hubo alguno antes, no lo sé. Pero él fue el que despuntó sin duda ninguna. Yo estaba enganchadísimo. Diego, buenas noches. Yo estaba enganchadísimo. Estaba esperando que subiera un vídeo para verlo. Estaba enganchadísimo. Yo digo, si alguien me dice, no, pues antes había uno que lo hacía. No lo sé. Pero que él fue el que despuntó y empezó con los blogs así fuertes. Él fue... Fue el que empezó fue él. Entonces, hace mucho, mucho, mucho tiempo que lo que decía Nachete, perdóname. Hace mucho tiempo que no veía un vídeo suyo. ¿Vale? También os digo. No es crítica, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Pero es verdad que tuvo como un... Se desvió un poco de los blogs y a lo mejor ya subía más publicidades. A las publicidades a lo mejor me refiero por cosas de sus patrocinadores de 24 meses y tal. Y no lo sé ahora porque llevo mucho tiempo si ven vídeos suyos. Pero cuando dejé de verlo un poco fue por eso. Porque ya no había tantos blogs así de diario, digamos. Y eso, no sé. Pues al final, pues eso, dejé de verlo y ya está. Pero me salió el otro día, en el canal que sí estoy suscrito, guía completa. Mantenimiento básico de tu moto de enduro. Y digo, este lo tenemos que ver. ¿Por qué? Nachete ha sido un piloto mundialista. Lo sabemos. Cuando estaba en su época... Bueno, a ver, no sé cómo estaba activo en YouTube. Es decir, cuando estaba en su época fuerte de YouTube. Pero bueno, me refiero, cuando estaba por lo menos en su época fuerte de videoblogs. Que subía vídeo, vídeo, vídeo. Recuerdo que había serie que era 7 días, 7 vídeos, tal. Cuando estaba ahí a full, era piloto mundialista. Era piloto mundialista. Y los videoblogs molaban un taco. Entonces, dicho esto, me interesa ver... A día de hoy no sé cómo está de activo. Imagino que seguirá entrenando y tal. No sé qué tal está de actividad la moto. Puede entrenar dos veces a la semana o tres. O ya la coge de vez en cuando. Para quitarse el gusanillo, lo que sea. No lo sé. Pero dicho esto, me interesa ver el mantenimiento básico que le hace él a la moto de enduro. Dice, de off-road, machete. Sí, on-road. Máje en moto también lo conozco. Nunca lo he llegado a seguir tanto, la verdad. Pero Máje en moto, si no me equivoco, es moto de carretera, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Por eso tú le dices, de off-road, machete. Sí, de on-road y de... Exactamente, sí. Que no te he entendido bien, sí, sí. Lo has dicho tú. Venga, pues vamos a ver el mantenimiento que le hace Nachete a su moto. Nachete empezó en Twitch también. Cuando Twitch se empezaba a conocer así, pero hasta donde sé... Lo seguía y el otro día me saltó una notificación y estaba jugando videojuegos. Creo que ahí ya no hace nada de motos, creo. Nachete, aquí un seguidor tuyo de tu primera etapa de YouTube que molaba un huevo, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? De hecho, lo veo cambiadísimo. Con la barba... Lo veo cambiadísimo. Es que hace mucho tiempo que no veo un video suyo, ¿eh? Muchísimo. Digo, los videoblogs del Mundial que se hizo daño en la mano. Yo fui a verlo a Málaga cuando fue... Por eso recordar lo de la mano. Porque cuando vino el Mundial aquí a Málaga al Martín Carpena, yo fui a verlo y él estaba jodido con la mano. Hizo más... A ver, hizo más la carrera porque se había partido no sé qué, tenía un clavo y metido, no podía correr, se le escapaba la moto así hablando malamente. Yo lo estuve viendo, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, que me enrollo. En un nuevo video de mantenimiento de la moto ya tenemos uno hecho hace tiempo lo que pasa es que creo que hubo unas cosas que se me olvidaron decir y lo he querido complementar en este. No obstante, en este video no os voy a... Yo tengo esta camisa también. Y me la compré. No me la dieron la 24MX, una chete. ¿Cómo lavar la moto? La tengo de pijama, tío. ¿Sabéis por qué? Porque me equivoqué al pedirla y en vez de pedir XL, pedí yo qué sé, 24XL. Y yo soy un tío grande, ¿eh? Pero yo uso XL. Y me quedaba inmensa y la tengo para estar por casa. ¿Alguna vez me la he puesto aquí en directo? Para que no se... Normalmente se me ve de aquí para arriba. Pero la tengo para... Esta es la cazada de guay. Porque la moto que me ha dejado un colega para hacerle el mantenimiento... Menudo pájaro. Esta ya limpia. Así que si queréis ver cómo la limpiamos en el anterior video, os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Lo primero que habría que hacer después de limpiar la moto es revisar la cadena. Que esté bien de tensión y que los tensores... Publicidad subliminal. Todo de 24MX, ¿no? Los tensores estén en su sitio. Muchas veces... Está bien porque es su patrocinador. La tuerca de... O la contratuerca, más bien, de los tensores se suele aflojar. Y eso puede hacer que la tensión de la cadena te varíe. Que se te salga y que vaya algo más. Justo nos estábamos poniendo a revisar los tensores y nos hemos dado cuenta que el tensor de este lado está aflojo. Así que como veis es algo bastante común. Ahora la... También tened en cuenta que es una KTM, ¿vale? Que se le puede aflojar hasta los tornillos de cigüeñas de tu parte. Porque es que si se os afloja se puede joder incluso hasta el brazo del basculante. Tiene bastante suerte que nos hemos dado aflojando. Para ver si la cadena está bien tensada lo que deberíais de hacer es meter tres dedos con la moto parada pegados al basculante. Esto es lo que hago yo, lo de los tres dedos, lo de toda la vida. Pues tengo un vídeo, en el vídeo que yo pon... Se llama algo así como... Cambio de X de arrastre o algo así. Y había un comentario, recuerdo yo, el tío le faltó cagarse en mis muertos, vamos. Eres un inútil, eso no se hace así, tú sigue midiéndolo con los dedos, no sé qué. Bueno, bueno, bueno. Imagino que lo borraría. Pues yo no borro comentario, pero si hay insultos sí, y el chaval se pasó a tres pueblos. Eres un no sé qué, no tienes ni puta idea. Digo, madre mía, digo, tío, los tres dedos de toda la vida, loco. Y que esos tres dedos os entren bien. Dejad un poco de margen porque cuando bajéis la moto del caballete la cadena se va a tensar. Y a lo mejor si lo ponéis muy justo, cuando la bajéis va demasiado destensada y se lía también. Es preferible pecar de llevarla destensada que de llevarla muy tensada porque si la llevas muy tensa se puede partir y también la liar parada. En general es importante que reviséis todos los tornillos de la moto que podáis ver que estén todos apretados porque como habéis visto con el tema de los tensores de la cadena que no es algo como muy importante que se afloje esa tuerca pero puede derivar en algo más grave. Una vez tengáis eso hecho pasamos a lo que es vital que es la limpieza del filtro del aire. El filtro del aire es lo que alarga la vida de la moto porque son sus pulmones. Aunque creáis de... Bueno, está más o menos bien. Aguanta una más. Cámbialo, cámbialo. Si están manchados obstruidos por el polvo puede hacer que el motor se pete. Yo recomendaría que el filtro del aire lo limpiéis cada día o incluso a veces en carreras varias veces al día. Cierto. Mira, Salva. Sigues por ahí por TikTok. Tú recordarás el circuito de Ignate. Yo cada vez que iba Ignate en la época... Miro para abajo porque digo miro para acá o miro para allá. Llevaba dos filtros, tío. Porque eso era... Echaba una manga o... Y eso estaba que... Para cambiarlo, no. Para tirarlo a la basura directamente casi. Y lo cambiaba, tío. Pero vamos, normalmente... Después... Lo que hay que hacer, obviamente, es desmontarlo y ver cómo está. Esto parece el pulmón de una acta genética que lleva fumando desde los ocho años, tío. Trabajando en una mina. Y tiene el... ¿Cómo se llama esto? La bolsita, telita esta que es para la arena. Pero esto se monta cuando va a rodar en arena. Bueno, no sé si rodarán arena, ¿no? No, pero vamos. Esto es Chernobyl, en achete. A la basura. Eso no tiene solución. A la basura. Ah, pero mirad, mirad. Mirad. Está ahí tu turbio, pero... Importante. El médico de... Doctor, ¿cómo ha visto la pierna? Dice, vamos a tener que amputar, tío. Está muy negro. Soy negro, cabrón. Y dice, bueno... Por dentro está limpio. Chiste mal, lo siento. O sea que ha cumplido su objetivo. De humor negro. En este caso llevamos una rejilla para el polvo porque como estamos en verano hay mucho más y esto protege un poco. Un poco más que si no la llevas. Luego, una vez lo desmontemos... Esa rejilla es para arena, tío. Es para arena. Tenemos dos opciones. O cambiarlo por uno nuevo o limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Para ello, utilizamos un líquido especial, lo limpiamos y luego quitamos ese líquido con agua. No hace falta darle jabón ni nada porque ya el propio líquido lleva la sustancia pertinente para que se limpie. ¿Va a ver lo tengáis? No sabe lo que lleva. Dice, ¿lleva la sustancia pertinente? Lo limpio, lo secáis y lo engrasáis. Para engrasarlo tenéis dos opciones. O con spray, que es la que hago yo. Spray. Yo hace ya muchos años que me volví cómodo spray, pero... Sé que 24MX no me va a patrocinar la vida. Este spray es una mierda, ¿vale? Es una mierda. Gotea, no penetra tanto. Le echas cualquier otra marca, Gros, Motorex, yo que sé, el que sea, y eso penetra y se queda ahí. Pero este se queda muy superficial y te empieza a gotear, te mancha la cara de filtro. Este no me gusta a mí, tío. Hay un vago y es más. Yo entiendo que son sus patrocinadores, lo tiene que decir. Pero yo compré un montón porque hace mucho tiempo también que no entro en la página 24MX, pero antiguamente por lo menos te ponían ofertas locas, a lo mejor de, yo que sé, 12 sprays de lo que sea a tanto. Y tú sacabas la cuenta y dices, tío, me sale el spray a 3 euros, por ejemplo, o 4, o lo que sea. Unos precios de locura. Y compré un montón de cadenas de estos y no. Más cómodo, pero también es más cara. De hecho, tengo ahí todavía en el garaje. ¿Por qué? Porque no me gustaron y terminé comprando los otros y los tengo ahí todavía. A lo mejor algún día de emergencia que vaya a salir y no tenga, pues lo usaré, pero no me gusta. O con una bolsa. Os voy a enseñar la de la bolsa porque con la del spray ya lo enseñé en el vídeo anterior. La bolsa, lo que tendríais que hacer es echarle un poquito del líquido en la bolsa, meter el filtro y apretarlo más o menos para que se esparza todo el líquido de manera uniforme. Yo lo hacía así antiguamente, ya me volví cómodo. Este es Paul. Voy a dejar el anuncio. A ver, me mola, me mola. La cueva de Paul Tarrés. Está ahí castigado haciendo remo. En la época fuerte de los vlogs en HT lo patrocinaba Motocross Center. Me acuerdo que hizo un crowdfunding, hizo un vídeo de... Pues eso, diciendo que iba a hacer un crowdfunding para poder correr el año siguiente el mundial. Recaudó el dinero que después tuvo movida con la página de crowdfunding y tal. Es que yo lo seguía. Y a raíz de ese vídeo, si no recuerdo mal, pues Motocross Center le empezó a patrocinar también. Es importante que quede todo bien uniforme, así. Cuando ya lo tenemos tal, ya queda todo... Uy, sí. Es muy importante que el líquido quede impregnado de manera uniforme porque si dejas un pegote en un sitio, ese pegote se puede colar y puede haber alguna zona del filtro que se quede sin aceite. Tampoco queremos eso. Una vez tendráis el filtro con aceite, os recomiendo también que le deis una grasita especial que os la voy a dejar... Todos los productos que utilizamos en el vídeo los voy a dejar en la descripción. Aquí no estoy utilizando los productos que utilizo yo habitualmente porque me han hecho el favor mis colegas de dejarme su taller, para grabar porque mi garaje es enano y no se puede y como soy un puto desastre me he olvidado. Mi garaje enano, dice, bueno, no sé en el garaje que estará, pero en los vídeos que yo veía al principio tenía un pedazo de local. Garaje enano, vente al mío, nachete, cuando venga a Málaga yo te invito como un día y ves mi garaje. Así que en la descripción os dejo todos los productos que utilizo yo habitualmente y también os dejo un código de descuento por si los tenéis que pillar para que no se abran caros. Entonces nada, le echáis la grasita un poco para sellarlo más. O sea, de lo que se trata sobre todo es de que selle y que no le entre mierda al motor. Y ya una vez tengáis eso ya hemos terminado con el filtro. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el aceite a otro colega que tiene la moto aquí que también sabía que venía yo y ha dicho Nachete de mantenimiento de Grupo KTM. Así que... Todos los colegas. Esos colegas nos rentan. Obviamente sacaré el aceite viejo para ello vamos a necesitar una cubeta para poder vaciarlo ahí. Desmontamos el tornillo de abajo por el que se saca y también el tornillo de llenado porque si no lo quitas se hace como el vacío y no sale del todo. Nota importante. Siempre que desmontéis el aceite hay que arrancar la moto un poco para que el aceite esté algo caliente y fluya más y salga todo. Cierto. Yo lo que pasa es que normalmente le quito el tapón de drenaje para vaciarlo y lo dejo ahí y ya vuelvo al día siguiente. Lo hago por la noche lo dejo escurriendo y ya está. Y me... Y no arranco. Y paso. Pero porque lo dejo ahí toda la noche ya al día siguiente por la tarde noche cuando vuelva ya lo pongo y relleno y ha escurrido más que de sobra. Si no... Pero para hacerlo en plan rápido que esté caliente y sale rápido. ¿Qué le pasa aquí a lo detectado? Se me está cortando el live terminará... Vale, dame un segundito. Ahí estamos. Venga. Que de vez en cuando hay que ir verificándose porque le vamos a hacer una hora. Lo que queremos precisamente es que salga la mayoría del aceite viejo para poder ponerle el nuevo. Es importante limpiar el imán por si tiene mucha viruta para que pueda seguir captando. Algo de virutilla debería... Es relativamente normal... O sea... Como un barro más espesillo. Si hay viruta, viruta ahí hay un problema. ¿Vale? Y no se quede por ahí por el motor. Pero bueno, este como veis está impoluto. Al final solamente nos quedaría echar el aceite. Es aproximadamente entre 700 y 800 mililitros. Lo que pasa que lo mejor es mirarlo con el tornillo del nivel. Para ello tenéis que tener la moto recta. O sea, yo le echaría unos 700 y luego poner la moto recta, quitar el tornillo y ver si sale. En el momento en el que sale, entre vosotros y yo, yo le echo 750 y ni tornillo ni le eches. Pero tengo... Yo echo lo que marca el manual y ni tornillo ni le eches. ¿Cómo se hace? ¿Qué marca? ¿750? 750. Punto. Que lo sepáis. Pero... 750 siempre. Estoy preocupado. Y nunca ha habido ningún problema. Eso es verdad. Lo dije en el anterior vídeo y siempre hay muchos listos en los comentarios que saben muchas cosas. Yo he hecho todo... En los comentarios y catedráticos. Catedráticos. Yo he hecho toda mi vida así y no he tenido ningún problema y mis motos siempre han estado perfectas. Probablemente el listo en los comentarios lo haga mejor porque se haga un canal y ya me iré yo a sus comentarios a ponerle tibio. Una buena forma de repasar los radios para saber si están todos a... Siempre hay muchas veces que me dicen... Hay muchas... Últimamente, desde que estamos mucho más presentes, sobre todo en este canal que subo tres vídeos todos los días, estamos todos los días en streaming y tal. Hay gente que yo que sé que le da coraje o algo y mucha gente me dice búscate un trabajo de verdad pero gilipollas si yo soy autónomo yo tengo una empresa tengo dos negocios yo trabajo de verdad. Esto es parte del trabajo sobre sueldo pero es hobby. Si yo... calculara lo que gano con esto por lo que saco no me compensaría. De momento. A lo mejor para esta mañana me voy a Andorra no lo sabemos. Pero a mí me hace gracia a los catedráticos de YouTube búscate un trabajo de verdad no sabes hacerlo y yo trabajo gilipollas. En vez de tener que ir uno a uno ¿Por qué te crees que me conecto a las once y pico las doce menos veinte de la noche que son ahora? Esto es otras cosas porque es veranito pero entre otras cosas porque no podría conectarme a cinco de la tarde por ejemplo ¿Por qué? Porque estoy trabajando. ...con la mano ...dándole así con un destornillador o con una llave porque el que está flojo cuando tú le das lo oyes suena diferente suena como como que está suelto. En este caso como veis están todos bien. Y nada una vez tengamos eso pasamos ya a lo siguiente cambiar el filtro de la gasolina. Es un filtrito así pequeño que se cambia súper fácil y es bastante recomendable porque en las TPI si no no le llega la gasolina bien que sabéis que lleva bomba de gasolina y puede hacer que la moto como que falle o no termine de ir del todo a punto. Ahí está. Por otro lado tema líquidos muy importante revisar el nivel del anticongelante yo siempre le he hecho un poquito porque sobre todo para los que hacemos hard en duro se suele evaporar las trioleras cuando te hace la cafetera así que revisarlo muy importante si no la lía espalda jodes el motor así que no te cuesta nada tarda la salida como te quedes sin agua la lía espalda pero 5 segundos en verlo y te puedes evitar una liada muy gorda y otra cosa que me ha comentado el dueño de la moto que me ha dejado para hacerle el mantenimiento que creo que es muy importante que yo no lo tenía en cuenta pero que es cierto que para la gente a lo mejor que se cae un poco más puede venir bien es el tema de revisar las tijas lo que hay que hacer es soltarle es que con las caídas pequeñas se pueden retorcer para que nos entendamos y muchas veces lo sueltas todas las flojas y ellas van al sitio porque en alguna caída se ha retorcido un poco la dirección los aflojas van a su sitio y luego los apretas con los newtons que corresponden muy importante lo que decís los newtons arriba puede ser 17 si no me equivoco a lo mejor bueno yo no tengo KTM lo sabéis de sobra pero creo recordar la cagua que eran 17 o en la onda no recuerdo con la dinamométrica 15 abajo con un numerito muy muy importante porque si las si tú apretas mucho los de abajo es que el funcionamiento de la horquilla no va a ir bien estás apretando la botella y eso tiene que fluir por dentro los casquillos de fricción toda la historia te puedes cepillar las horquillas fácilmente si tú aprietas hace mucho te las vas a terminar cepillando las horquillas están trabajando de una forma como que están retorcidas no trabajan igual parece una tontería pero se nota mucho y a colación de eso importante también sacarle el aire a las horquillas porque igual es una tontería pero hace que las horquillas no trabajen igual y al final lo que queremos es ir lo más cómodos posible y son cosas que no tardamos nada en hacer y nos ayuda un montón por último y como veis lo repito mucho que todo es muy importante es que todo la verdad que es bastante importante o sea son cosas que pueden parecer nimiedades pero como os he explicado antes esa pequeña tontería puede derivar en una avería gordísima que te quedes tirado y no solo que te quedes tirado sino que te cueste una pasta así que importante revisar las pastillas de frenos y los rodamientos ver que están bien si están muy desgastados pues cambiarlos aprovechando que revisas las pastillas de frenos KTM yo es que ya os digo soy un anti-KTM KTM la rueda de atrás tiene dos rodamientos o sea un rodamiento en cada lado si no me equivoco creo que sí digo la japonesa por ejemplo ya dos en el en el lado de la corona uno en el del disco llevaría tres rodamientos KTM creo que lleva uno y uno si no me equivoco con lo que se van a terminar yendo antes también no lo mismo tres rodamientos que dos qué tal está el líquido de frenos en este caso la moto de mi colega también lo tiene gastado así que me va a tocar cambiárselo esta máquina es cojonuda que es una máquina que hace como vacío absorbe vas metiendo el líquido por arriba y por aquí va sacando el viejo entonces lo que hay que hacer es ir rellenando por arriba el líquido aflojas aquí y le vas dando a la bomba a esta chupadora bomba chupadora loco es la zona regular para que saque el líquido viejo y vaya entrando el nuevo perfecto y así no coge nada de aire la verdad que yo nunca había hecho lo de la bomba esta de vacío lo tienen estos aquí yo quiero comprarme una tío además no son no son ni a ver no son caras es decir no son caras la hay por 20 pavos en Amazon pero imagino que las buenas valdrán más pero bueno a lo menos por 50 60 puede encontrar algo que no sea una mierda ni tampoco que cueste como una profesional y para lo que hacemos nosotros pues y muy buen invento porque siempre suele ser como súper engorroso lo dejas porbando y tal tiene un adaptador lo pone y no desperdicia el líquido de freno haciéndolo de vacío que como toda la vida de afloja aprieta le da afloja pum le da tiras un montón al final del líquido que es una cosa barata pero bueno no lo tiras y ya está hecho una vez cambiado el líquido ahora ya podemos cambiar las pastillas lo primero que vamos a hacer es desmontar la rueda porque se cambian más cómodos desmontando la rueda también os digo una cosa como se nota trabajar en una moto a la cual le están haciendo el mantenimiento versus una que no o sea esta por ejemplo que tiene la grasita en el eje y todo tú sacas el eje y sale súper bien todo se ve que la moto está bien sin embargo si tú llevas sin echarle grasa al eje no sé cuánto tiempo lo vas a sacar y no sale porque está más seco que que mi cartera también es importante cuando cambies las pastillas ver que vuelve bien el pistón porque a veces se queda gripado y entonces tenéis que desmontarlo limpiarlo y que vuelva bien espero que no se os quede gripado porque es una movida es un coñazo por suerte el nuestro va bien así que no lo tengo que hacer y nada eso sería todo yo normalmente lo hago un día antes de montar porque cuando llegas de montar estás reventado y no te apetece revisar la moto de esta manera te puedes asegurar que todo esté bien y que puedas disfrutar cuando vayas a darle caña si me he dejado algo por favor dejadlo en los comentarios para que la gente que viene a ver el vídeo pues también tenga ayuda con eso y nada espero que os haya gustado y que os sea útil nos vemos en el siguiente vídeo un saludo vamos a ver los comentarios que como le he dicho siempre hay mucho iluminado en los comentarios 15 comentarios no tiene mucho dios que bien te queda la barba ah que es nuevo por eso yo cuando lo he visto he dicho hostia que he cambiado estaba con la barba y todo porque claro ya hacía un montón de tiempo que no lo veías y dices que bien te queda la barba parece un tío adulto se echa de menos los vídeos Nachete vale pero está más o menos subiéndolo ¿no? Nacho le haces más mantenimiento a la moto que a tu cara ahora en serio es un gran vídeo muy bien explicado muchas gracias por el vídeo contesta gracias a ti buena info grande ah y este es Flores vale Flores también lo sigo más seco que el ojo de Inés en el minuto 9.30 no sé cuánto tiempo ah cuando he dicho más seco que mi cartera vale buen vídeo el verdadero filtro de gasolina está dentro del depósito ese pequeño es para evitar que algo entre por la tubería que va hacia el inyector o sea es un prefiltro ¿no? bueno ¿cuál pasa primero? primero el del depósito claro no no bueno un segundo filtro ya está gestiona tu mantenimiento de horquillas nivel usuario la horquilla es harina de otro costal ¿vale? me lo apunto yo tengo varios vídeos de de las suspensiones si os vais a mi canal principal que por cierto tengo que a ver si Paco me termina las suspensiones de la cagua pero ahí no hay vídeo porque se la se la dejé allí y me tiene que avisar cuando cuando usted termina que imagino que me avisará mañana pasado antes del fin de semana pero vamos tampoco pasa nada porque vamos a entrenar con la con la cerra de y medio no hay problema mira tú pones aquí MX pasión MX pasión aquí y en el canal por ejemplo aquí pone suspensiones y hay varios vídeos donde Paco mira hacemos las suspensiones preparo las suspensiones son vídeos donde Paco más o menos da pinceladas va explicando digo oye cuántas horas hay que hacerle yo que sé el mantenimiento de esto y tal y lo saqué y más o menos va explicando un poco no es una cátedra ¿vale? no pero bueno hay cositas que está interesante podréis podéis darle un vistacito a ver aquí estamos al igual podría hacer alguno montando y desmontando cubiertas tendrá también imagino algo que se puede hacer en casa a nivel usuario con cuatro herramientas con cuatro desmontadores con dos realmente si te apaña pero bueno si eres más torpecillo con cuatro yo tengo cuatro desmontables ¿por qué? porque cuando tengo que cambiar en el circuito porque pincho algo no es tan cómodo como en la casa con la destalonadora y tal entonces con cuatro y lo hago rápido pero si eres manitas con dos lo haces perfectamente un tutorial de cambio de pistón bueno pues está mi canal y ahí lo tienes todas las cosas en mi canal tienes todo lo que estás pidiendo Christian4614 lo tienes en mi canal nachete te estoy quitando seguidores ahora mismito me pongo con eso vale pues me ha gustado verlo hacía mucho tiempo mucho tiempo tenía recuerdo que tenía un blog también con una CR500 tenía o sea hace mucho tiempo que no veo un vídeo suyo pero mira más o menos está activo tres días nueve días un mes tres meses seis meses bueno no siete meses relativamente activo relativamente un mes ¡Suscríbete!